Bienvenidos a Rumbo Minero TV. Bienvenido, Juan José. Gracias, Jorge. Como ustedes saben, ahora nuestro programa Rumbo Minero está acompañado a continuación del programa Rumbo Minero del programa Perú Construye TV. Así que, ya saben, después de este programa nos acompañan para hablar de construcción. Ahora nos toca hablar de minería, Juan José. Dos buenas noticias. Dos buenas noticias, ¿no? Acá tenemos un artículo que dice que en agosto podría darse luz verde a 3.300 millones del proyecto que ya beco. Bastante interesante. Mark Cutifani, CEO de Anglo American, visitó el gobierno en mayo y el ministro Merino anunció que se podría ya dar luz verde a este proyecto. Está involucrado aquí, por supuesto, el presidente regional de Moquegua, Martín Vizcarra Cornejo. Nosotros llamamos a la reflexión, tanto al ministro Merino como al presidente regional, Martín Vizcarra, a que si ya se llegó a un acuerdo, como bien dicen los medios, ¿no es cierto? Ha trascendido. Que se respete, que se respete y que salga adelante las cosas. Hay un acuerdo social, es lo que dice acá. Entonces, que se respeten las cosas para que realmente las inversiones salgan adelante. Es muy importante para la lucha contra la pobreza en el Perú. Así es, y la otra buena noticia es que el proyecto Toromocho, manejado por la empresa minera Chinalco, anuncia que sobre la inversión de 3.600 millones van a añadir más de 1.300 millones de dólares más. Con lo cual va a ser una inversión importantísima para la región de Junín de cerca de 5.000 millones de dólares a la par de lo que se realizaría el proyecto Minas Conga en Cajamarca. Ahora falta que... Más o menos los mismos volúmenes. Ahora falta que el gobierno se ponga firme para que salgan los proyectos. Ya está todo listo, es la oportunidad del gobierno. Bueno, este... Otmar Ravich va a estar con nosotros ahora. Otmar Ravich, presidente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos. Aperú, realmente es un tema muy interesante. Como ustedes saben, Otmar Ravich está pues en Glencore. Glencore, Glencore Strata ahora, ¿no? Glencore Strata. Ya culminó la fusión. Y desde ahí tiene la presidencia de lo que es Recursos Humanos. Un tema muy importante que ha nacido desde el sector minero. Bien, amigos, ahora pasamos para seguir con el programa a nuestra secuencia de la pregunta de la semana. ¿Cree usted que la industria minera conseguirá captar profesionales altamente calificados para superar su déficit en los próximos tres años? Muy bien, para responder a esta interesante pregunta, ingresen a la página web www.rumbominero.com Bien, amigos, nos encontramos con el economista Otmar Ravich, presidente de la Asociación Peruana de Recursos Humanos a Perú. Bienvenido, Otmar. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Otmar, por ser con nosotros. Otmar, cuéntanos un poco, hace no mucho tiempo, ¿no? Estás presidiendo esta asociación. Hemos visto algunos reportes muy interesantes sobre la misión social que tiene esta asociación. Y nace un poco de la minería. Cuéntanos un poco de esta asociación tan importante. Bueno, sí, ya un año en el cargo, sí, y nos falta un año más. Vamos hasta julio del 2014 y realmente hemos decidido, el directorio, relanzar la institución porque de alguna manera somos poco conocidos pese a que tenemos 51 años como gremio, ¿no? En realidad es un gremio de empresas y profesionales de la gestión humana en el país y relacionado con la FIDAJ a nivel latinoamericano. ¿Cuál es el objetivo, la principal misión nuestra? Es el desarrollo del trabajo decente en el país. Tenemos como socios a 350 empresas peruanas de todos los sectores de la economía del país y aproximadamente 250 profesionales dedicados a la gestión humana en el Perú. Los resultados han sido bastante favorables. Hemos colaborado realmente con mucho pundonor por el Perú. Justamente uno de los comentarios era en épocas difíciles donde gestionar personas era complejo. Tuvimos bajas lamentables donde profesionales de los recursos humanos migraron fuera del país por una situación de riesgo. La fuga de talentos, ¿no? Sí, y en los años 90 con el tema de la inestabilidad del país, en los principios de 90, finales de los 80. Y también nuestros héroes porque tenemos héroes de la gestión humana en el Perú. Y bueno, sí, esto es una institución que hace 51 años partió por su formador que era Norman King. Norman King, un inglés que trabajaba para la Cerro de Pasco Mining Corporation. Nació de la minería. Nació de la minería. La preocupación por la gestión de personas, por la administración de personas, nació en la minería. A eso me refería, Otmar. Nuestros televidentes, muchos conocen, que la gestión humana ha transcurrido desde el gobierno de facto, trascendiendo por el terrorismo, altísimo riesgo para quienes trabajaban en minería. Muchísimos héroes mineros han quedado ahí en las alturas de los Andes. Pero hoy en día, que esos tiempos ya cambiaron, en la actualidad, ¿cómo se encuentra la gestión humana? ¿Cuál es la calidad realmente que ustedes están buscando? ¿Y cómo a Perú se relaciona con el gobierno, con el Ministerio de Trabajo, o internacionalmente con la Organización Internacional del Trabajo? Bueno, es bastante estrecha la relación. Digamos que nosotros somos un organismo de consulta por el Ministerio de Trabajo, por el Congreso también. Representamos justamente lo que está relacionado a administrar personas, a la parte de las relaciones laborales, de la relación con los sindicatos. Y hemos llevado adelante el objetivo del trabajo decente. O sea, nosotros creemos que, de alguna manera, asumimos el rol de ser tuitivos del trabajo decente en el Perú, en donde los empresarios se comprometen con sus trabajadores a generar trabajo digno, cumpliendo con las normas laborales del país y con las normas internacionales de la Organización Internacional del Trabajo. Estándares de calidad, digamos. Definitivamente. El clima laboral es un tema fundamental, es vital. Estamos trabajando mucho sobre ello. Y cuéntame una cosa, Otmar. ¿Qué pasa, qué función tienen ustedes, obviamente, es la de que el trabajador tenga un ambiente y tenga condiciones que sean buenas y favorables? Pero, ¿qué pasa, qué hacen ustedes cuando hay de lo otro? De un trabajador que, de repente, como tiene que ser, ¿no? En todas partes hay de los buenos y de los malos, ¿no? ¿Qué pasa con ese trabajador que, de repente, llama a la asociación, a algún empleador, y dice, oye, me está pasando esto con este... ¿Han tenido casos? ¿Cómo reaccionan ustedes? ¿Hablan con el trabajador? ¿Cómo ven estos temas cuando es del otro lado de la moneda? A ver, toda gestión en bien de la persona viene con una retribución, que es la productividad. O sea, definitivamente, las empresas vamos a ver siempre el resultado del esfuerzo hacia nuestros trabajadores en un resultado de productividad. Correcto. Si esto no es recíproco, no hay una buena relación, ¿no? Ahora, el primer paso lo da la empresa. Cuando han sucedido casos donde ha habido conflictos, nosotros hemos podido recomendar a las empresas la atención debida a sus trabajadores. Cuando las empresas son medianas, nosotros tenemos aportes a nuestros asociados a través de estudios de abogados. Nosotros evaluamos internamente el tema, consultamos con nuestros abogados, consultamos también con los especialistas en gestión humana y le damos una respuesta a nuestro asociado. Le decimos, este es el camino que debe seguir para resolver este problema. No intervenimos directamente porque no... No intervienen como ambiables componedores, digamos, sino simplemente dan determinado camino, determinada ruta que se tiene que... Correcto. Orientamos la solución. Orientamos la solución. Ahora, evidentemente, la ministra actual, Nancy Laos, ha sido miembro de nuestro directorio. Ah, conoce. Por estas ocupaciones, dejó la secretaría de nuestro directorio y con ella es la tercera, el tercer miembro de Aperú que ha sido nombrado ministro, ¿no? Realmente, sí, tenemos personas muy notables. Una pregunta. ¿Y cómo fortalecer esta relación entre la empresa y el trabajador, este fortalecimiento de la cultura que entre ambos debe haber y que se pueda sostener en el tiempo? Aperú, digamos, organiza talleres, organiza conferencias, ¿cómo darle a conocer al trabajador un buen clima laboral? De manera general, digamos. ¿Ustedes tienen algunos foros? Todos los meses nosotros tenemos un desayuno que es gratuito para los asociados, en el cual nosotros llevamos información sobre los avances del desarrollo de la gestión humana, las normas legales nuevas en tema laboral, algunos aspectos que se están trabajando a nivel de mundo sobre la nueva visión de la gestión. Nosotros tenemos que alcanzar, nuestro objetivo es alcanzar el primer mundo en el trato con las personas. Se ha mejorado mucho, ¿no? Bastante. En estos últimos años hemos escuchado bastante mejora en lo que es los puestos de trabajo, el ambiente, todo lo que estabas hablando hace un rato. Hay muchos informes sobre la mejora en el trabajo en el Perú y se está volviendo un país donde trabajar es un buen ambiente para trabajar, ¿no? Así es. Tenemos un congreso que es en octubre, ahora el 16 y 17 de octubre. Es el Congreso Nacional de Gestión Humana, que lo hacemos con Seminarium. Es nuestro 22 congreso. Allí se discute la problemática del mundo en gestión humana y cómo podemos orientar los problemas del Perú hacia esas visiones externas. ¿Cuál es la relación? Sí, invitamos a profesionales del sector de Estados Unidos, de Europa. El año pasado vinieron algunos especialistas españoles a explicarnos qué no debíamos hacer en el tema de recursos humanos por las experiencias duras que tiene Europa en estos momentos con el empleo. Bueno, hoy en día es importante, no quiero entrar al tema político, pero hoy en día es importante en lo que se está dando. Hay señales del gobierno, es una opinión nuestra, hay señales del gobierno que a veces pues no son las más indicadas políticamente. Entonces, han habido una cantidad de empresas, no hablo solamente de minería, en muchos rubros que han hecho, han pasado a retiro, digamos, a muchas personas. Esto a la vez es contraproducente porque si bien algunas empresas se asustan y sacan muchas, muchas personas, después recuperar esos talentos es un problema grave porque hay muchas empresas, y no estoy hablando solo de minería, estoy hablando en general, que duran muchos años en poder captar talentos importantes. Y luego, por esta situación que se da, hay empresas que han sacado 200 personas, esta fuga de talentos, después a la empresa le cuesta mucho. ¿Qué opinión tienes sobre esto? Realmente la decisión de reducir personal es una decisión bastante grave, profunda para la empresa, porque la empresa tendrá un costo importante en recuperarlo posteriormente. Esto debe suceder solamente en casos extremos, cuando vemos que la economía no va a dar resultados y el costo va a ser mucho mayor de mantener al talento. Pero yo creo que hoy día, cuando las empresas realizan esta actividad, antes era un poco más fácil porque los cuadros se podían reponer de alguna manera más rápido. Hoy día no es así. Yo creo que una empresa que reduce talento está entrando en una fase bastante compleja. No lo recomendaría. Yo creo que hay otras formas de resolver los problemas. Hay que tratar de no tomar decisiones tan radicales tan rápido. Exactamente. Yo creo que hay una reflexión profunda. Muchísimas gracias, Zotman, por estar con nosotros y ampliarnos un poco estos temas tan importantes. No, gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Y a continuación vamos a los resultados de la pregunta de la semana pasada. A nuestra pregunta de la semana pasada, ¿cree usted que la minería está en riesgo por falta de energía para atender sus operaciones? Los visitantes de nuestra página web respondieron, sí, 80%, no, 20%. Bien, hemos llegado al final del programa. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en este interesante programa. Queríamos mencionarles que ha salido ya la revista líder del sector construcción, Perú Construye. Gran revista del sector construcción. Habla sobre lo último en tecnología para la construcción. Así es. Y también la última edición de Rumbo Minero, con interesantísima información. Y el próximo año, del 10 al 12 de septiembre del 2014, Expomina, un evento imperdible. Más de mil stands de exhibición de bienes y servicios orientados a la minería. Seis foros internacionales. Y es un evento presidido por el ingeniero Roque de Navides. Es un evento muy importante al cual ustedes no pueden dejar de asistir. Definitivamente un gran evento que viene ahora en el 2014. Bien, amigos, muchas gracias por estar con nosotros en este Rumbo Minero, su programa en minería. Y los invitamos a continuación, luego de las pausas comerciales, los invitamos a seguir con el programa de construcción Perú Construye. Un gran programa de la construcción. Tenemos grandes invitados. Así que luego de la pausa, acompáñenos. Muchas gracias para lo que es Rumbo Minero. Les agradecemos por seguirnos. Y los esperamos todos los sábados a las 10 de la mañana por Canal N.